Hey 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 yo que pedo pinche zorras aquí fue en Boyka para un nuevo y hermoso video Y pues como estarán leyendo el titulo del dia de hoy pues analizaremos nuevamente el extra normal Ya que pues este jeje Al fin descubrí cual es el pinche canal del mega cable donde transmiten esta mamada Es el 141 para los que si tienen varo Para el cable yo no tengo varo lo paga mi jevita este yo no mas digo no Pero bueno como ya analizando un chingo extra normal y nomas por un pinche extra normal aquí este pues este Voy a analizar este porque como lo vi el domingo este pues dije este wey si tiene mucho potencial Porque ahora si de plano dijeron cosas bastante pinche ridículas en el programa Y decieron cosas muy ridículas no tan ridículas como las de Alberto del Arco Pero pues es este es válido mencionarlo no Pero en este caso tienen dos investigaciones de la semana No se les diré que tiene presupuesto pero no fueron a la casa de un cabrón y luego Una pinche colonia abandonada entonces no créeme que no es por el presupuesto Pero bueno comencemos estas mamadas y antes de comenzar recuerda que si te gusta el contenido Suscríbete y deja tu buen like si eres fan de extra normal pues este pues si puedes sacarte la chingada por favor Muchas gracias pero bueno empecemos En la ciudad de Irapuato Guanajuato la familia de Juan vive aterrada en su propia casa El tuvo un fuerte accidente el cual le dejó secuelas en su rostro Cayó de una moto el desesperado hombre asegura que aquello no fue un simple accidente Sino la consecuencia de la energía negativa que existe en su casa Bueno si hijos míos esto no lo podemos negar cuando uno vive en una casa y esa casa está repleta de malas vibras Pues eso naturalmente se te pega y causa cosas como estas También puede causar cosas como pérdida de trabajo o que el trabajo te vaya pues muy mal Si es que tiene negocio propio problemas en relaciones amorosas y todo ese tipo de cosas que vienen siendo pues emocionales Económicas y amorosas entonces si este dato es fidedigno continuemos Derrapé en una motocicleta y este pues todo estaba bien no sé el motivo por que haya pasado Pero siento que fue por esto Sombras que nos toca o que nos rasguyen incluso en las noches Pero los ataques han llegado incluso a sus hijos y su esposa Si yo de este lado vi a una persona aquí parada un hombre de negro completamente Lo he visto varias veces desde que llegué a esta casa Mi familia lo que ha padecido o lo que ha pasado aquí es que son muchos ruidos Muchas sombras, molestaciones en salud, en economía Nuestra especialista hablaba de exorcizar la casa Pues la vida de aquella pequeña familia corre a peligro Su vida colgaba de un hilo y el tiempo era clave para resolverlo Bueno hijo mío cuando ya hay ataques físicos directos a los miembros de la casa Uno tiene que empezar a sospechar pues ya no de fantasmas Más bien de entidades de bajo astral Los cuales se clasifican desde fantasmas mala onda jeje Hasta demonios Pero pues si fuera un demonio ya esta vez bien pinches muerto Así que como simplemente son ataques físicos ligeros por así decirlos Porque te pueden pasar cosas peores Este vamos a decir que es un fantasmita mala onda la que te está haciendo esto Así que si Sin embargo aquí dice que pues esta señora tiene que exorcizar la casa Y que yo recuerde solo exorcistas aprobados por el Vaticano pueden hacer ese tipo de cosas Cuando se habla de un exorcismo Aquí están hablando de un exorcismo Ya hay otro tipo de rituales En los que uno puede correr entidades de este tipo Pero no son exorcismos Discúlpeme Así que este pues aprendan bien su vocabulario Productores y este escritores extra normal Muchas gracias A ver pinche gorda déjame escuchar Es decirte que cuando la maldad quiere entrar a tu casa No requiere de pinches clavos malpuestos en el techo para entrar Aparte que no me voy a meter En explicar la lógica tan estúpida que tiene esta señora De que un clavo que no tiene nada colgado es una antena para que entre la maldad O sea Usted querido vidente que está escuchando estas mamadas Si usted tiene un poco de lógica sabe que lo que acaba de decir esta señora Es una pendejada Una gran pendejada Pero bueno Continuamos Pues Siento que Salen No sé espíritus de ahí O entran Mira la cara de este demonio Ve la cara de este demonio Clariti Sí, sí, sí Sino aquí Ya se empezaron a manifestar A ver señora Yo no veo ni madres en ese espejo Por favor No tiene una foto mínimo algo No, no tiene nada Así que por favor Deje de decir mamada señora Muchas gracias Se están escuchando cosas Sí, sí, sí Cosas muy fuertes Están atacándonos No nos permiten hacer la investigación No nos permiten hablar a ti y a mí No nos permiten la cercanía Señora Son perros No sé si ha escuchado de ellos Son perros Se la pasan pinches ladrando Aparte de que no veo como unos ladridos de perros Los cuales están a pinches colonias de distancia Impiden que ustedes hablen cabrón Nuestra vidente aseguraba haber tenido un llamado de advertencia Analizamos el audio que grabó nuestro equipo Y este fue el resultado Está aquí en la habitación Ahí está, ahí está Lárguense de aquí Está aquí en la habitación Ahí está, ahí está Lárguense de aquí Está aquí en la habitación Ahí está, ahí está Lárguense de aquí Ok, recrear ese pinche audio Es tan sencillo como grabar tu voz aparte Ponerlo en distorsión Agregar ese archivo de audio Al archivo de audio original Y crear un archivo de audio nuevo Ya todo junto Sí, así que A no ser que A no ser que Sony Vegas Haya sacado una edición De su programa Versión paranormal Nuestra psicofonía No tiene nada de paranormal Ahí disculpen Pero bueno Ahora vamos a ir a la segunda investigación Que hicieron estas personas En la cual Sí pasaron cosas interesantes Pasaron cosas interesantes Pero lo chistoso es que Estas personas Como que no No le dieron importancia Tomando cuenta que En este caso Sí se vivieron Algunas Este Manifestaciones paranormales De verdad Pero O sea como que no Vieron y dijeron No pues que chingado Hace eso Simplemente comprobando Que no son expertos Más de que Pura chingada Estos Que es que Especialistas paranormales Pero bueno Vamos a verlo La fotografía Que está viendo usted En pantalla Nos la enviaron A la redacción De Extranormal En ella Se puede observar En la ventana Lo que pareciera ser La silueta De una niña Ponga mucha atención Ok Al principio De esta investigación Pusieron esta La foto La cual Yo quiero creer Que es de verdad Sin embargo Este efecto De desenfoque Es muy fácil De hacer en Photoshop Así que Va a tener que darle Un 50% En cuanto a lo real Que puede O no puede ser Así que Pero pues O sea Mínimo vamos bien En esta investigación Es el puente Donde dicen Que aquí Hubo una masacre Una masacre Donde murieron mujeres Con niños Aquí en este puente Y ahora Es como si quisiera Cobrar venganza Y otra vez Está afuera Bueno No es coincidencia Que este puente Se haya deslavado Con el tiempo Obviamente Cuando lugares O objetos Como estos Salen de la tierra Del elemento De la tierra Posiblemente Se empiece a manifestar Cualquier cosa Que haya muerto Ahí O cualquier objeto Que esté relacionado Con este pedo Lo apaga Normal Obviamente Se empieza a manifestar Pero en cuanto a venganza No la verdad No creo Más bien Este creo que Es un simple caso En el que Los matas Más simplemente Requieren ayuda Para pasar Al otro lado ¿Sí? De verdad Están recibiéndonos De verdad Es fuerte Lo que hay aquí Hay mucho dolor Mucho sufrimiento Pareciera que hay alguien Parado ahí Esa es la puerta De la escuela A la que vamos a entrar Ahí nos cuentan Que hay como tres aulas Y los baños En donde toda la actividad Extranormal que sucede Es dentro de los baños Exactamente Donde han escuchado Que abren la puerta Que la cierran Dices que la escuela Está construida Encima de un cementerio ¿Tienes pruebas? No Solo mi palabra Está haciendo un calor Pero de veras Un calor sofocante Exacto Cuando un lugar Está mal aspectado Cuando hay mala energía En los lugares No manches No manches Mira De verdad Están contentos Ah Dios mío Los de la producción Acaban de echar Un pinche palo Escudo por la ventana Corre perra Vamos a llevar agüita Porque de verdad Si temo Que le pueda pasar algo A alguien Esta investigación Es diferente Porque si te fijas Estamos en un área Toto Oye Está tronando todo No es normal Escuché algo yo aquí ¿Escuchas? Ay Hijo de eso Es aquí ¿no? Hay que escuchar ¿Lo escuchaste? Estos son baños Estos son los baños No pero si Ay Ay Se escuchó como si hubieran movido la puerta Ajá Ay Ay Hijo de eso Está en la muerte Ay Está cerrado Está cerrado Ok Aquí tenemos algunas manifestaciones Los cuales ha vivido El equipo extra normal Sin embargo Pues son las típicas Aquí un ruido por allá Y pasa algo por allá En el lugar en el que no estamos Entonces automáticamente Podemos suponer Este Pues que simplemente Son cabrones de la producción Ahí moviéndole al pedo No haciendo ruidos Y uno Sospecha esto más Cuando llegan a este baño Y está cerrado Y pues no se ve nadie Pero uno puede ver Una persona perfectamente Ahí este Encima de la taza Y escondiéndose Sin embargo Después sale esto Abren la puerta No hay nadie Así que no sé Qué tipo de truco Habrán usado En este caso Pero ahora que me estoy fijando Hubo un corte ahí Muy extraño Aparte de que En ningún momento Como que grabaron El piso Que es en realidad La única ruta de escape Que pudo haber habido Así es que Me dieron una persona ahí A ese baño en específico Para andar haciendo pinche ruido Así que Lo siento Está normal Le echas de ganas Pero no No O sea No Te oyo Brenda dice que alguien le hablaba Pero como la voz de una niña Le dice aquí arriba Sí, claro ¿Escuchas como ese sonido? Sí, sí, sí Mira, vengan Ay, güey Absolutamente nadie Ay, cabrón ¿Ese perro? Un perro ¿No me c***o? ¿Hay un perro ahí? Sí, lo acabo de ver Madres Y ahí lo tienen Hijos míos Es esta manifestación Que sin duda Es muy interesante De que les explico Por qué Este, como Mencionan aquí Esto puede ser un guardián Que Sí, o sea Hay entidades Que cuidan lugares específicos Así como que Territorios específicos Pero para mí Llamarlo guardián Es como que algo muy mamón Porque Pues para empezar Uno cuando piensa en un guardián Empieza en algo bueno Y pues los guardianes No siempre son buenos Pueden ser este Algún muerto Puede ser una entidad De bajo astral O puede ser incluso Un demonio El que esté cuidando Ese lugar Así que Sé que tener mucho cuidado Tomando en cuenta Que estuvo esta manifestación Bastante interesante De este perro Que simplemente como que Salió por unos frames Y ya O sea Eso sí fue una manifestación Muy interesante Este Bueno Tomando en cuenta Que se les apareció Un perro acá de repente Creo que sí Hay que tener mucho cuidado Porque hay muchos demonios Que se manifiestan Como perros O sea Pues ya les he mencionado Muchas veces en este canal Que pues los demonios Cuando uno interactúa Con un demonio Pues no le va a ir Muy bien ¿Verdad? Sin embargo Suponiendo Que hay un demonio El cual tomó la forma Este perro El cual está cuidando Este lugar Supongamos Y pues estas personas No están muertas Pues podemos suponer Que simplemente No sé Esa idea del pinche demonio Andaba de buenas Una mamada así Y por eso no están muertos Hasta ahorita Pero sin duda Esa fue una buena manifestación Pero les digo O sea A lo largo de esta investigación Estuvieron pues Viendo varias cosas Aunque las desmentí Algunas Pero como que No les dan más importancia O sea No hacen este análisis Que yo hago Lo del perro Simplemente dicen Es un perro Y ya Entonces es como que En realidad Sabes esto de lo paranormal Hijo mío Pero bueno Hijos míos Ahí va a morir este video Este Si Bueno Ya se la saben La de siempre Si les gustó Suscríbanse Denle like Campanita O más como esas Cualquier duda Sobre cualquier manifestación Este O cualquier duda Cualquier tipo Cosas paranormales Pregúntenme En los comentarios Con toda confianza Por favor Pero bueno Sin mango amadas Yo fui Fabian Boica Y nos vemos En la próxima Más